Experiencias místicas de Santa Lutgarda Su infancia Cantimpré, quien era el confesor de Lutgarda y la consideraba como madre espiritual, nos dice que ella nació en Tóngres, Bélgica, en 1182, de una madre noble y de un padre de esta misma villa. Su padre la amaba tiernamente y deseaba para ella lo mejor según las expectativas del mundo. Cuando ella era pequeñita, le confió 20 marcos de plata a un hombre de negocios para que los hiciera crecer y de esa manera, con el tiempo, pudiera tener un fondo suficiente para hacerla casar. Cuando Lutgarda fue creciendo, solo aspiraba a un buen matrimonio, pero el señor la cuidaba y dispuso otra cosa distinta para ella. El comerciante que había recibido el dinero quebró en los negocios y, de los 20 marcos, solo pudo entregar uno. Sin embargo, su padre no abandonó su idea de casarla. Su madre, por otra parte, con buenas maneras y hasta con amenazas, le decía, Si te quieres casar con Cristo, yo te prepararé un digno monasterio, pero, si escoges a un hombre para casarte con él, no tendrás otro que un guardián de vacas. Con estas palabras, la madre inclinó la voluntad de su esposo y de la hija a la vida religiosa. Mientras estuvo en casa de su padre, Lutgarda tuvo toda clase de vestidos y de bienes temporales, pero huía de los juegos lascivos y de historias de amor o de otras tonterías que tenían los jóvenes de su tiempo. A pesar de no conocer todavía al señor, cuando estaba sola, sentía en su corazón algo divino. El señor se preparaba en su corazón una digna morada. Entrada en el convento Con doce años cumplidos, entró en el monasterio de Santa Catalina Mártir, cerca de la villa de Saint-Trond, perteneciente a las religiosas de la Orden de San Benito. Un joven rico y noble la deseó por esposa y comenzó a enamorarla con palabras. En una ocasión averiguó el lugar y el momento oportuno para entrar por la noche en la celda donde ella dormía. Pero al llegar al convento sintió de repente un temor tan grande que huyó despavorido. No obstante, el diablo trataba de inclinar el corazón de Lutgarda hacia el joven. Pero el todopoderoso no se lo permitió. Como ella seguía viéndose con el joven y hablaba algunas veces con él en el monasterio, un día se le apareció Cristo, bajo forma humana, tal como había vivido entre los hombres, y apartando la ropa de la parte de su costado, le mostró la herida sangrante de su corazón y le dijo, no busques malos halagos de un amor que no te conviene. Yo te prometo que aquí, en el corazón, encontrarás las delicias de toda pureza. Iluminada interiormente por un supremo resplandor, perdió hasta la sombra de toda vanidad humana. Sin embargo, el joven no tardó en querer visitarla de nuevo, y ella, como antiguamente Santa Inés, le dijo con voz potente, aléjate de mí, tizón del infierno, pasto de muerte, porque ya tengo otro amor. El joven se alejó, pero después de un tiempo, otro hombre, un soldado valiente en el combate, se prendió de Lutgarda, a pesar de que ella estaba ya más unida a Dios. Ella lo alejó primero amablemente, pero después lo hizo con firmeza. Al ver que el caballero se obstinaba en su locura, ella lo rechazó con palabras ofensivas. Él, al verse despreciado, pensó en conquistarla a la fuerza. Una noche, Lutgarda debió salir de viaje. Él le salió al encuentro con un grupo de amigos para raptarla. Ella, al darse cuentas, saltó del caballo y se soltó de las manos del hombre. Pasando toda la noche huyendo por el bosque sin conocer el camino, y por la mañana llegó, conducida por los ángeles, a la casa de su nodriza. El hombre, asustado por los gritos de las criadas que lo acompañaban, huyó y cesó de perseguirla. No obstante, algunas personas sospecharon cosas malas de ella por este suceso. Pero hay un detalle, afirma Cantimpré, que no puedo pasar en silencio. Cuando el soldado bajó de su caballo para agarrar a la joven, un compañero suyo le hizo el servicio de sostener por la brida el animal. Lutgarda, en ese momento en que el soldado le estaba agarrando, le dijo al otro, «Traidor, con la mano que sostener las riendas, harás acciones de las que te avergonzarás por largo tiempo». Y ciertamente, al llegar a su casa, con esa mano mató a su esposa y, expulsado de su patria por esta razón, fue privado de todos sus bienes. Aspiraba a las cosas celestiales. Lutgarda aspiraba intensamente a las cosas celestes. Como ciertas religiosas de su convento criticaban su vida muy rigorosa, que ellas no podían imitar, se decían unas a otras, «Dejadla, dejadla, veréis cómo le viene la tibieza y cómo regresa lo que ahora desprecia». Ella, por su parte, tenía miedo de que eso fuera cierto y le pedía al Señor que no sucediera lo que las hermanas mayores le aseguraban. Un día, se le apareció la Virgen María para felicitarle y le dijo, «Querida hija, no temas, que eso no sucederá. Mi cuidado te protegerá y en ti no disminuirán las obras de la gracia y de la virtud. Estas, de día en día, crecerán más y más». Y así fue, y comenzó a tener mucha confianza en Jesús y hablaba con Él como con un amigo, con sencillez y pureza de corazón. Cuando estaba con Jesús y la llamaban por alguna obligación, le decía, «Señor, espérame aquí. Cuando cumpla mi obligación, vendré otra vez». Y ella lo encontraba, esperándola, fuera cual fuera la ocupación que hubiera debido cumplir. Santa Catalina. Por ese tiempo, se le apareció un día a Santa Catalina, protectora y patrona del monasterio. Estaba envuelta en un gran resplandor de gloria, mientras ella estaba llorando y rezando, y le suplicó a la santa que la encomendara al Señor. La santa le respondió, «Ten confianza, hija, porque el Todopoderoso aumentará siempre la gracia en ti, hasta que tú alcances los más altos méritos entre las vírgenes santas». Otro día, Santa Catalina se le apareció a una santa mujer y le dijo, «Busca a Lutgarda como mediadora y madre tuya. Ella obtendrá del Señor un lugar parecido al mío en el cielo». Tomás de Cantimbré asegura, «Ella me contó estas cosas, antes dichas, y otras más bajo juramento, que yo le exigía como garantía de que lo que me contaba era verdad». Como Lutgarda tenía el don sobrenatural de curar enfermos, venía mucha gente a buscarla y le impedían rezar. Un día le dijo al Señor, «¿De qué me sirve esta gracia, si me impide estar contigo? Quítamela para que pueda mejorar?». El Señor le respondió, «¿Qué quieres a cambio de esta gracia?». «Quiero comprender el salterio y rezarlo con más devoción». Y así fue, pues comprendió el latín sin haberlo estudiado. Elegida Abadeza Un día fue elegida Abadeza de su comunidad por unanimidad, pero ella creía que le habían hecho una ofensa y se dispuso a cambiarse de monasterio. Se sentía totalmente incapaz de asumir el cargo y consultó con el padre Juan de Lira, de la diócesis de Lieja, un hombre de los primeros en santidad, que la conocía bien, quien le aconsejó dejar ese lugar e ir al monasterio de Ayhuayteres, de la orden cisterciense. Puso la dificultad en la diversidad de lenguas entre ella y esas religiosas francesas. Ella era de la parte flamenca de Bélgica y sólo hablaba flamenco. Prefería entrar en el convento de Erkenrode, de lengua alemana. Pero el Señor le dijo un día, «Yo quiero que vayas a Ayhuayteres». Una religiosa llamada Cristina la admirable de Saint-Trond le avisó, «¿Por qué dudas cumplir lo que se te ha ordenado por la inspiración divina?» Lutgarda manifestó que su problema era la diversidad de lenguas, pero Cristina le respondió, «Yo preferiría estar en el infierno con Dios que en el cielo con los ángeles, pero sin Dios. Ciertamente, donde está Cristo está el paraíso, y sin él no hay paraíso». Monasterio de Ayhuayteres Por fin, después de haber estado dos años en su convento, obedeció el consejo del maestro Juan de Lira y pasó al monasterio de Ayhuayteres, en la tierra del duque de Brabante. Las religiosas de Santa Catalina quedaron inconsolables. Lutgarda compartió su dolor y suplicó al Señor que les diera la paz. La Virgen María se le apareció y la felicitó de ingresar en un monasterio y en una orden que le estaba especialmente consagrada, un monasterio que ella haría progresar por medio de sus oraciones. La Virgen le dijo, «A partir de ahora tendré particular cuidado del monasterio de Santa Catalina, porque tú, hija mía, así me lo pides y pondré en él mis ojos por haber tu puesto en él los tuyos, y haré que crezca en lo temporal y espiritual». Y así se cumplió. Al conocerse la noticia de que Lutgarda estaba en Brabante, varios conventos de la región francesa desearon nombrar la abadesa con tal que ella aprendiera el francés. Cuando ella supo que querían hacer la abadesa, le rogó encarecidamente a la Virgen María con lágrimas que lo impidiera. La Virgen se le apareció y le aseguró que no temiera, que estaba bajo su protección. Ella tenía 24 años cuando llegó a Ayhuayteres, y durante los 40 años que ella vivió entre las hermanas francesas, apenas aprendió a pedir pan en francés, y ningún convento la solicitó por ningún cargo pastoral ni ella lo quiso. El demonio Los demonios venían frecuentemente a anunciar a Lutgarda sucesos funestos o tristes, pero ella los despreciaba y los echaba fuera con la señal de la cruz. Los demonios le tenían miedo y evitaban estar en el lugar donde oraba, como si se tratara de un hierro incandescente. Cuando ella comenzaba a orar y decía, Dios mío, ven en mi ayuda, veía a huir a los demonios. Ray Bernard le oyó decir que ella no tenía miedo al diablo y que no la podía engañar. Ella le pisaba la cabeza con el pie, es decir, ella lo rechazaba al comenzar a tentarla. Un día había una religiosa que estaba en agonía y estaba atormentada por su futuro. El demonio se le apareció a Lutgarda y le dijo, yo soy el que la atormentaba a esta religiosa, pero cuando vino el pueblo, no he tenido poder sobre ella. El demonio llamaba pueblo a la comunidad, que vino a recomendar el alma de la religiosa y darle fuerzas con la oración. Por eso, es santo y piadoso orar por los agonizantes y ayudarles con las oraciones a resistir los embates del demonio. Había una religiosa de su convento que decía tener revelaciones divinas, pero era engañada por el demonio, que le hacía creer que eran de Dios. Lutgarda rezó por ella y el diablo se le apareció y le dijo, yo soy el espíritu de la mentira que engaña a la monja. Ella le respondió, vaya a visitar al hermano Simón, que está en el convento de Aulne, para que yo tenga un testigo de la verdad. Sin tardar, el diablo obedeció y Fray Simón vino a Iweres. Simón era un hombre lleno de Dios y, como testifica el libro de su vida, Dios le había hecho muchas revelaciones. La piadosa Lutgarda y Fray Simón llamaron inmediatamente a la monja. De inmediato, las manos y los miembros de ella se contrajeron y su boca se cerró tan firmemente que no se le podía abrir ni con un cuchillo. Al ver esto, ellos quedaron turbados y de rodillas oraron al Señor. ¿Qué pasó? El Señor, misericordioso, se conmovió por sus oraciones y los miembros de la monja volvieron a su estado normal. Abrió la boca y comió. Y al día siguiente, esta religiosa fue liberada del espíritu de engaño. Cantimpré añade, yo la vi y, a partir de entonces, tenía tal claridad en las tinieblas de espíritu que aclaraba a otros que se encontraban en oscuridades interiores. Un día, Lutgarda se sentía físicamente muy débil. Sorcibile, que habitualmente le servía con gran devoción, fue tentada por el demonio y también se sentía mal. Se dijo, ¿por qué trabajar al servicio de Lutgarda? Mi madre jamás sirvió a persona alguna en su vida. Y al momento oyó en la noche una voz que le dijo, yo no he venido para ser servido. Desde ese momento, se arrepintió de sus pensamientos y sirvió a Lutgarda con gran alegría y paz. Yo he visto, afirma Tomás de Cantimpré, llevar a Lutgarda una religiosa a quien el demonio llevaba varios años tentando. Fue liberada por la insistencia de las oraciones de la sierva de Dios. Vi otra religiosa atacada por un demonio y también fue liberada por las oraciones de Lutgarda. Esta misma religiosa me dijo que ella había sido atormentada, como si el demonio hubiese sido una cortesana. Pero fue liberada por las oraciones de Lutgarda y encontró la paz, como si nunca hubiese sido tentada por el demonio. También el demonio asaltó a Lutgarda. Hubo un tiempo en que Lutgarda tenía muchos escrúpulos y, cuando recitaba el oficio divino, repetía dos o tres veces algunos salmos por parecerle que no los había rezado bien. No podía superar estos escrúpulos ni con la ayuda de sus confesores. Un día Jesús reveló su problema a un pastor, que estaba a trece millas de distancia de su convento, y él, dejando sus ovejas, se fue al monasterio a consolarla y decirle de parte del Señor, «No tengas escrúpulos en el rezo del oficio divino, porque tus oraciones le son muy agradables a Dios». Y el pastor se fue de inmediato. Hasta un tiempo después no se sabía quién había sido. El ayuno constante Por aquellos años la peste de los heréticos salvigenses se extendía amenazante. La Virgen Santísima se le apareció con un semblante triste y un rostro pálido. Lutgarda tuvo compasión y le preguntó qué le pasaba. María le respondió, «Mi hijo está siendo de nuevo crucificado por los herejes, que lo ensucian con sus espumarajos. Tú ayunas sin cesar durante siete años, para que se apacivue la cólera de mi hijo, que amenaza a todo el orbe de la tierra». Lutgarda ayunó durante esos siete años a pan y cerveza solamente, según la costumbre de aquel lugar. A veces la obligaban a tomar por la fuerza un poco de comida, pero no podía pasar ni siquiera algo tan grande como una haba. Y, sin embargo, ella se regocijaba cuando la comunidad tenía abundancia de alimentos. Se sentía feliz porque sabía que su ayuno era para el bien de una gran multitud de personas. Pasados los siete años de ayuno a pan y cerveza, el Señor le pidió que siguiera orando y ayunando por los pecadores. Ella se propuso ayunar otros siete años, pero a pan, aceite y legumbres. El Señor se le apareció en una visión, y Lutgarda quedó en éxtasis, y vio a Jesús con sus heridas sangrantes. Él, de pie, suplicando a su padre por los pecadores. Y le dijo, «Mira cómo yo me ofrezco todo entero por mis pecadores. Así yo quiero que tú te ofrezcas toda entera a mí por mis pecadores, y que desvíes la cólera encendida de mi padre contra ellos». Se pasaron los segundos siete años de ayuno, a pan, aceite y con algunas verduras. Y por revelación supo que debía continuar el ayuno por tercera vez para que Dios librara a la iglesia de Dios de los males que la amenazaban. Y ella siguió ayunando todos los días, incluso el día solemne de la Pascua. Carismas. Lutgarda recibió muchos dones sobrenaturales del Señor. Veamos algunos. 1. Levitación. Un día de Pentecostés, el coro de las religiosas cantaba el Veni Santi Espíritus. Ven Espíritus Santo. Y ellas observaron muy claramente que Lutgarda estaba elevada a dos codos sobre la tierra. 2. Resplandor sobrenatural. Una noche apareció sobre ella un resplandor de luz que sobrepasaba el resplandor del sol con mucho. Y esta luz resplandecía no sólo en ellas, sino también en las que la vieron, aumentando la gracia de vida espiritual. Un día estaba Lutgarda cantando las vísperas en el coro, y una religiosa vio que salía de su boca una luz material que subía hacia lo alto. Esta religiosa, asustada, se quedó sin aliento. Terminadas las vísperas, Lutgarda le dijo, querida hija, no quiero que tengas miedo por lo que has visto, porque Dios es el autor de ello. 3. Éxtasis. Otro día ella estaba muy débil, se encontraba ante la imagen de un crucifijo y, después de haberlo mirado fijamente durante un largo tiempo con los ojos cerrados y los pies sobre el suelo, no podía moverse. Se prosternó y fue elevada en éxtasis y vio a Cristo con la herida de su costado sangrando. Entonces puso su boca sobre el corazón de Cristo y sintió una dulzura inmensa. 4. Conocimiento sobrenatural. Una ermitaña tenía muchas tentaciones y fue a visitar a Lutgarda para que orara por ella. Lutgarda le pidió que le contara cuáles eran sus tentaciones, pero ella tuvo miedo de decírselas. Entonces Lutgarda le dijo, el Señor me ha revelado lo que tienes, y le descubrió el estado de su alma que ella no había querido revelar, ni siquiera a los sacerdotes. La exhortó a la conversión y a la confesión, y la dejó curada y consolada. Así pudo servir a Dios con alegría y fervor de espíritu. 5. Gracia del martirio. Una noche después de rezar completas, fue Lutgarda al dormitorio y se puso a orar. Comenzó a desear el martirio por Cristo a semejanza de Santa Inés. Inflamada con este deseo, leyó que iba a morir. En ese momento, una vena del lado del corazón se rompió, y salió tanta sangre que empapó sus ropas. 6. Fatigada, se acostó un poco. Se le apareció Cristo y le dijo, por el intenso deseo del martirio que has tenido, y la fusión de tu sangre, recibirás en el cielo el mérito del martirio, el mismo que Santa Inés recibió por su fe en mí, cuando le cortaron la cabeza. Porque tú has igualado su martirio con tu deseo y tu sangre. Así se cumplía la profecía de una noble dama que le dijo a Lutgarda un día, Tú serás otra Santa Inés y verdadera Inés. 6. Don de curación. Su espíritu de compasión la llevaba admirablemente hacia los enfermos y a todos los que sufrían. Dios le dio la gracia de curar de tal manera que, si había una mancha en el ojo u otro mal en la mano, el pie o en otros miembros, la curación se obtenía por el contacto con su saliva o con su mano. En un pueblo llamado Luz, se encontraba junto a la iglesia una mujer que servía al Señor. Ella hizo mucha amistad con Lutgarda, que se fue a visitarla y se quedó con ella quince días. Lutgarda le manifestó que sus deseos destilaban aceite. Al decirlo, recorrió bailando a la habitación de esa mujer de Luz. Una dama noble llamada Matilde, nacida en Lieja, dejando a sus hijos, caballeros ya, y herederos suyos, sirvió a Dios en el convento de Iweres. La debilidad y la ancianidad hicieron que perdiera el oído. Un día, durante las bíferas solemnes, las religiosas cantaban con voz fuerte y una religiosa le advirtió a la dama de alguna cosa y ella lloró por su sordera. Lutgarda se le acercó y le preguntó por qué lloraba. Ella respondió, ¿cómo no voy a llorar por mi desgracia? He perdido el oído y no puedo apreciar la solemnidad del canto para gloria de Dios. Lutgarda tuvo piedad de ella, mojó con su saliva dos de sus dedos y tocó la oreja de la dama sorda. ¡Milagro! La sorda se curó y pudo oír perfectamente y bendecir al Señor por este gran milagro. Una mujer tenía un hijo pequeño epiléptico llamado Juan. En su sueño oyó estas palabras, vete a Iweres y busca a Lutgarda y tu hijo será curado. Por la mañana vino a Iweres con su hijo y se lo presentó a Lutgarda. Ella, después de orar, le puso un dedo en la boca del niño y con su pulgar trazó la señal de la cruz en su pecho, y desde ese día quedó libre de la epilepsia. Un domingo, después de recibir la comunión, Lutgarda no tenía deseos de comer, pero quería alimentar su cuerpo e ir al comedor con las demás. Exclamó, Señor Jesús, ahora no es el momento de estar absorbida por tus delicias. Vete a Elizabeth, ella no puede pasar ni una hora sin comer. Llenad su corazón de tu amor y a mí permíteme comer y tomar fuerzas para mi cuerpo. Elizabeth era una religiosa que sufría de cierta enfermedad y debía comer varias veces en el día y en la noche. Cristo aceptó su oración y llenó el corazón de Elizabeth de tal suavidad que pudo abstenerse durante mucho tiempo de los alimentos corporales, y Lutgarda pudo comer para rehacer su cuerpo y ser útil a sus hermanas. Con relación a Elizabeth, ella estaba tan débil que debía permanecer continuamente en la cama, a pesar de estar comiendo día y noche varias veces. Sin embargo, había observado en Lutgarda el poder de la oración, y le rogó que le pidiera al Señor que, antes de morir, pudiera tener la posibilidad de levantarse y poder asistir a los actos de la comunidad y servir al Señor. Lutgarda aceptó orar por ella, y el Señor le manifestó que le dijera a Elizabeth, «Levántate, ponte de pie, hija de Jerusalén». Esto se lo comunicó Lutgarda a las demás hermanas, y ellas pensaron que hacía falta levantar de su cama a la enferma, y que ella se vistiera, porque ella estaba sana. Y todo sucedió como el Señor dijo. Elizabeth fue levantada de su cama de enferma, donde llevaba varios años. Ella misma se vistió, y con salud perfecta pudo servir al Señor durante mucho tiempo después. 7. Abrazo de Jesús. Cuando ella era joven, una noche, al momento de Maitines, tuvo mucha transpiración natural. Ella pensó en descansar al terminar Maitines, para después poder servir a Dios con más fortaleza. Incluso pensaba que esa transpiración sería útil a su cuerpo. Pero oyó una voz que le dijo, «Levántate, pronto, ¿por qué te vas a acostar? Es necesario hacer penitencia por los pecadores que yacen en el polvo, y no preocuparte de dejar de transpirar». Ella se levantó de inmediato y se apresuró a ir a la iglesia a comenzar los Maitines. En la puerta de la iglesia le esperaba Jesús sangrante, clavado en la cruz. Él sacó un brazo de la cruz, la abrazó y aplicó su boca a la herida de su costado. Ella sintió tanta dulzura que, a partir de ese momento, fue más valiente y alegre para servirlo. Los que conocieron el suceso de esa visión pudieron verificar que, desde entonces, su saliva tenía un gusto más dulce que la miel. Nada extraño, porque se dice en el cantar de los cantares, 4.11. Tu corazón destila miel, amada esposa. 8. LA CORONA DE ORO Ludgarda quiso estar unida perfectamente a Jesús por medio de su consagración por manos del obispo. Se presentó la ocasión cuando el obispo de Lieja, un señor guardo, decidió consagrar juntas un gran número de religiosas. El obispo colocaba sobre sus cabezas una corona. Cuando llegó el turno de Ludgarda, a un hombre sencillo y santo le pareció ver que el obispo le colocaba una corona de oro y que la honraba más que a las otras. Él creyó que todos veían lo mismo y preguntó a un sacerdote que estaba cerca porque el obispo colocaba sobre la cabeza de Ludgarda una corona de oro. El sacerdote, ignorante de todo, le respondió con una sonrisa. Tienes los ojos al revés para ver una corona de oro cuando todos ven que es una corona de lino. El hombre se cayó y sonrió. Pensó que se debía a algún mérito particular de Ludgarda. Pero hubo dos testigos de la verdad porque una de las religiosas consagradas vio la misma corona. 9. EL CORDERO DE DIOS Cuando Ludgarda vivía en el monasterio de Santa Catalina, todos los viernes por la tarde eran consagrados a la bienaventurada Virgen María. Cuando se cantaba el versillo, antes del responsorio, Ludgarda normalmente lo cantaba sola por su gran devoción. Y, mientras ella cantaba, le parecía que Cristo se colocaba sobre su pecho bajo la figura de un cordero. Él ponía un pie sobre su espalda derecha y el otro sobre la izquierda, y su boca sobre su boca. Y así ella cantaba con la suavidad de una admirable melodía. Y nadie podía dudar que durante el canto había sucedido un milagro, porque se oía una voz inmensamente más agradable que de costumbre. Por eso los corazones de los presentes se llenaban de devoción y de una emoción admirable. 10. UNIÓN DE CORAZONES Ella comprendía el salterio con mucha claridad, ya que una luz radiante se la había esclarecido. Después de un tiempo se dio cuenta de que no había progresado tanto como había deseado, y le dijo a Jesús, ¿de qué me sirve, siendo yo tan ignorante y campesina, conocer los secretos de la Escritura? El Señor le respondió, ¿qué quieres? Yo quiero tu corazón. Y ella contestó, que así sea, Señor, pero que tú pongas el amor de tu corazón en mi corazón, y que yo posea mi corazón en ti, asegurándome a partir de ahora tu apoyo en todo momento. Y a partir de entonces, hubo una comunicación de corazones, o más bien, de unión del Espíritu increado con el creado. Así lo dice San Pablo, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. 1 Corintios 6-17 El Purgatorio La Beata María de Oignies, cuando estaba para morir, se cubrió la cabeza con el velo de Lucarda y le predijo, En el mundo no hay ninguna mujer más eficaz para liberar a las almas del purgatorio y a los pecadores que tú. Tú haces ahora milagros espirituales, pero después de tu muerte harás milagros corporables. Esto se ha visto hecho realidad durante su vida y después de su muerte. Cuando murió la hermana carnal de Lucarda, fue al purgatorio. Antes de conocer la muerte de su hermana, Lucarda oyó una voz muy triste que gritaba, Piedad, querida hermana, ten piedad de mí, y consigue para mí la misericordia que has conseguido para otras almas. La sierva de Dios postrada de rodillas, comprendió que su hermana necesitaba oraciones, y pidió a las hermanas de la comunidad que la ayudaran con oraciones y sacrificios. Cuando murió Santiago, obispo de Acre, cardenal de la curia romana, al cuarto día de su muerte, Lucarda vio en un éxtasis que el alma del obispo estaba en el paraíso y le dijo, Muy reverendo padre, no sabía que habíais muerto. ¿Cuándo ha sido eso? Y él respondió, Hoy es el cuarto día. He pasado tres días y dos noches en el purgatorio. ¿Y por qué no me has comunicado tu muerte para liberarte de las penas del purgatorio? El Señor no ha querido, sino que ahora seas consolada por mi liberación y mi gloria. A un fraile dominico también el Señor le comunicó estos sucesos al cuarto día de su muerte. Fray Bernard lo supo porque se lo dijo Lucarda. Un cierto Simón, noble alemán y muy instruido en letras, entró en la orden cisterciense y muy pronto llegó a ser abad de Foigny. Sin embargo, con sus subordinados tenía un celo exagerado y no los trataba bien. Murió al poco tiempo. Él había estimado mucho a Lucarda por su santidad de vida. Ella sintió mucho su muerte y pidió al Señor que lo librara del purgatorio. El Señor le respondió, Consuélate, porque gracias a tus oraciones lo ayudaré. Ella contestó, Toda la consolación que me des, dásela a esta alma en el purgatorio. Yo no dejaré de llorar y no me consolaré hasta que no sea liberado aquel por quien rezo. Y el Señor se le apareció un día y llevó consigo al alma liberada del purgatorio y le dijo, Consuélate, mi bien amada, aquí está el alma por la que tú intercedes. Lucarda se prosternó con el rostro en tierra y bendijo al Señor por la liberación de esa alma. Y esa alma, radiante, le dio las gracias a la piadosa Lucarda. El Papa Inocencio III murió después de haber celebrado el concilio de Letrán. Se apareció a Lucarda. Estaba rodeado de llamas y ella le preguntó quién era. Respondió, Soy el Papa Inocencio. Ella le respondió, ¿Cómo es posible que usted sufra tan gran tormento, siendo el padre de todos nosotros? Él dijo, Hay tres causas que me hacen sufrir de esta manera y que me hacían digno de ir al infierno, pero seré atormentado por graves penas hasta el día del juicio final. La madre de la misericordia me ha obtenido de su hijo poder venir a pedir sufragios, y desapareció enseguida sin más explicaciones. Lucarda dio a conocer a sus hermanas la muerte y las necesidades del Papa difunto para que ellas oraran por él. Ella misma ofrecía oraciones y sacrificios. Y añade Tomás de Cantimpré. Anotad que yo he hablado de tres causas por las que el Papa estaba sufriendo tanto y que me descubrió Lucarda, pero que las callo por respeto a un tan gran pontífice. El padre Juan de Lira había pactado con Lucarda que el primero que muriera de los dos se aparecería al otro. Pues bien, murió este sacerdote y en el mismo momento de su muerte se le apareció visiblemente a Lucarda, que estaba en el claustro del convento. Ella creía que estaba vivo y le hizo señas para que entrara al locutorio para conversar. Él le dijo, estoy muerto, estoy muerto, y me he aparecido para cumplir el pacto que habíamos hecho. Ella se prosternó en tierra y le preguntó, ¿qué significa el triple vestido que tienes con tanta gloria? Él exclamó, el vestido blanco de nieve significa la inocencia de mi carne virginal, que he guardado sin mancha desde mi nacimiento. El vestido rojo significa las pruebas que he padecido por la justicia y la verdad. El vestido azul significa la perfección de la vida espiritual. Y diciendo esto, desapareció. Ella contó esta visión a sus hermanas, pero lloraba de pena. Y Jesús le dijo, ¿por qué lloras? ¿No soy yo para ti mejor que diez hijos? Ella entendió, y no lloró más en adelante por el difunto, sino que bendijo a Dios por su muerte. La duquesa de Brabante, hija de Felipe, rey de Francia, estaba gravemente enferma. Amaba a Luzgarda y le pidió que rezara por ella. Después de orar le manifestó que nunca más podría levantarse, pero que debía prepararse para una confesión general y esperar al Señor con gran confianza. Pronto, como le había predicho Luzgarda, la duquesa murió. Después de su muerte se apareció a Luzgarda y le anunció que gracias a la intercesión de la Virgen María, a quien había amado mucho en esta vida, había podido librarse de las penas del purgatorio. Yo he sabido esto de parte de Margarita, señora de Belpe, que me lo reveló. La Virgen María, los ángeles y los santos. Un día, cantando en Maitines, el Tedeum, al decir el versillo, tú, para salvar al hombre, no tuviste horror de encerrarte en el seno de la Virgen. Se le apareció la Virgen María y le agradeció su amor. Luzgarda entendió cuán agradable era este versillo a la Virgen, y refiriéndome, Tomás de Cantimpré, esta visión como a su hijo amado, me rogó que procurara decir ese versillo siempre con la mayor devoción posible, inclinando el cuerpo en honra de la Virgen María. Luzgarda tenía la costumbre de comulgar los domingos. Nadie le ayudaba a acercarse al altar a pesar de estar muy débil, y algunos vieron a dos ángeles sostenerla entre ellos y llevarla al altar. Otra vez fue la Virgen María y San Juan Bautista quienes la acompañaron a comulgar, pero esto sucedió mucho tiempo después, cuando ya estaba cercano el día de su muerte. Estando un día en oración, pensando en San Juan Evangelista, que se había recostado en el pecho de Jesús en la última cena, se le apareció este apóstol bajo la figura de un águila. Tenía unas plumas brillantes de tal esplendor que habría podido iluminar toda la tierra. Después vio que el águila posaba su pico sobre sus labios y llenó su alma del resplandor, de una luz indecible. Algo como le pasó a Moisés, a quien el Señor dijo, nadie puede ver mi rostro y quedar con vida. El día de la muerte del maestro Jordán, Lutgarda se sentía en tinieblas, no sabía lo que le pasaba, y de pronto, a los ojos de su inteligencia se presentó un espíritu glorioso que no reconoció por su gran resplandor. Él le dijo, yo soy Jordán, maestro de la orden de los frailes dominicos. Yo he muerto y brillo de modo sublime en el coro de los apóstoles y profetas. He sido enviado a ti para consolarte. Sé cierta de tu recompensa, porque el tiempo se acerca cuando seas coronada por el Señor. Y desapareció dejándola muy consolada. Lutgarda había amado mucho a este hombre, y él confiaba en ella más que en todas las otras religiosas. A un hombre desesperado por sus crímenes lo llevaron a Lutgarda para que al menos lo consolara con sus palabras. Cuando el hombre se sentó junto a ella y comenzó a escuchar sus palabras, vio alrededor de ella una inmensa claridad. Se sintió alegre y reconfortado con la esperanza del perdón y se retiró. Al monasterio francés de Juarré. Él rezaba en la noche en la cripta donde reposaban los cuerpos de los santos. De pronto, abrió la tumba de una santa. No sabía leer su nombre ni sus méritos. Más tarde le preguntó a Lutgarda que orara al Señor para que le revelara su nombre. La santa se le apareció a Lutgarda y le dijo, Me llamo Osana, virgen, hija del rey de Escocia. Fui conducida a Francia y aquí viví santamente. Al morir fui enterrada con solemnidad, pero los habitantes de este lugar me olvidaron con el tiempo. Lutgarda le dijo al sacerdote que orara para que el Señor lo confirmara con la santa que a ella se le había parecido. Él creía que no era digno de tanto, pero Lutgarda rezó al Señor por ello y una noche la santa se le apareció al sacerdote tres veces en sueños y le dijo que se llamaba Osana. Un día en que se celebraba la fiesta de todos los santos, se le apareció a Lutgarda una multitud de santos del cielo. Ella quedó colmada de gloria y felicidad. Los últimos años de su vida En los últimos once años de su vida ella estuvo ciega. Solamente lamentaba no poder ver más a sus amigos espirituales. Pero pronto, Jesús alejó de ella este sentimiento y ella pidió ver a sus amigos solamente en la patria celestial. Fray Bernard añade que él oyó de su boca la respuesta del Señor. Acepta con paciencia la ceguera que te he dado, porque te prometo que te libraré tu cuerpo del purgatorio. En cuanto a los amigos, que no verás más en este mundo, yo los cuidaré para que los veas en el reino celestial. Meditaba mucho en la pasión del Señor y a veces se aparecían en su frente y cabellos pequeñas gotas de sangre. Fue propagadora de la devoción al corazón de Jesús y se la considera la primera mujer estigmatizada de la iglesia. Tenía mucha devoción a los ángeles y a los santos, especialmente a Santa Inés, virgen y mar. Tenía frecuentes éxtasis y Jesús le concedió la llaga del costado de la que le salía abundante sangre. Cinco años antes de su muerte, el tercer domingo después de Pentecostés, se leía en la iglesia el evangelio. Un hombre dio una gran cena. Lucas 14, 16. Y le dijo a Sibile, la religiosa que estaba a su servicio. Querida, debes saber que en este domingo, cuando se lea este evangelio apenas muerta, seré llevada al reposo de las bodas eternas. Sibile estuvo atenta a estas palabras y las tuvo en cuenta. Y cuando llegó el día de la muerte de Luzgarda, Sibile se había olvidado de lo que había dicho. Pero el día de la muerte, cuando leyeron el antes dicho evangelio en la misa matinal del convento, Sibile se acordó y quedó asombrada. Y dijo a las demás religiosas que cinco años antes Luzgarda le había predicho eso, como una profecía que se cumplió. Cuatro años antes de su muerte, los tártaros destruyeron Hungría de oriente a occidente. La mayor parte de Turquía, de Grecia y de Bulgaria. El poderoso duque de Polonia fue asesinado y su tierra y su pueblo destruidos. Ya comenzaban a invadir una parte de Alemania, es decir, de Bohemia. El miedo era grande en Alemania y Francia. ¿No iban ellos a invadir y destruir sus tierras como las otras? Fray Bernard, hermano de la orden de predicadores, pidió a Luzgarda que rezara al Señor para evitar tanta destrucción. Ella le dijo, estoy segura que los tártaros no llegarán a estas tierras. Él recibió esta noticia como si hubiera sido recibida de lo alto de los cielos. Los años antes de su muerte, Fray Bernard vino a Iwerth y encontró a Luzgarda enferma desde hacía un mes y preparada para morir por el sacramento de la unción. Tenía tanto deseo de morir para ir al cielo que tenía como una idea fija. El hermano no encontró en ella ningún signo de muerte y le dijo, no parece que vais a dejar ahora este mundo. Pero ella le respondió con un rostro ansioso, no digas eso, porque deseo mucho contemplar el rostro de Cristo. Y él sonriendo respondió, verdaderamente eso no será ahora. Ella le contestó elevando los ojos al cielo, si eso no es ahora, que se haga su voluntad mañana. Entonces yo me levantaré de la cama y recibiré la comunión como consuelo. Más de un año antes de su muerte, se le apareció Jesús con un rostro de felicitación y reconocimiento y le dijo, ya se acerca el fin de tus penas. No quiero que estés separada de mí más tiempo. Te pido solamente tres cosas para este año. En primer lugar, que tú me agradezcas por todos los bienes recibidos y que pidas la ayuda de los santos del cielo. En segundo lugar, que te dediques enteramente a la oración por los pecadores. Y en tercer lugar, que desees venir a mí con un deseo abierto, a mi voluntad. En el tiempo pascual cercano a su muerte, Jesús se le apareció con su gloriosa madre en un resplandor de la más grande gloria. Lutgarda, como casi siempre, habló de su deseo de ir al cielo y ellos respondieron, no te fatigues, ya está preparado el remedio para la paz perpetua y para coronarte. Lutgarda se lo contó a Sibile, pues era la persona en quien más confiaba de todas. Quince días antes de su muerte, la Virgen María se le apareció con San Juan Bautista, a quien ella amaba con un amor especial. Le dijeron, el fin está cerca, no queremos que estés aquí más tiempo, porque todos los habitantes del cielo te esperan. También los santos se le aparecieron en gran cantidad durante el último año y le anunciaban su partida, y también algunos amigos de los más queridos que habían muerto ya. Ellos se alegraban de poder encontrarse con ella tan pronto. Ella les pedía a todos los que se le aparecían que dieran gracias a Dios por ella y por todos los beneficios que había recibido de él. Su muerte. Un día ella se acostó con fiebre sintiéndose mal y se fue agravando. El lunes siguiente el convertido de Afligem, Guillermo, entró a visitarla y le dijo, el abad debe saber que estás gravemente enferma. Ella respondió, mañana vendrá a verme. Él no entendía cómo vendría sin saber lo que pasaba y se cayó. Al día siguiente el abad pasó a dos millas de distancia del convento y se acercó a visitarla, ignorando su estado. Ella le agradeció la visita, se levantó y se sentó. Entonces le manifestó, me voy a ir muy pronto, pero debes saber que he sido consolada por el Señor. Ella quedó con una gran alegría de espíritu. El jueves le dijo a Sibile, siéntate aquí, cerca de mi corazón. El monasterio está lleno del ejército celestial, las almas del purgatorio están presentes y muchas de nuestras hermanas que han muerto también. Después ella se cayó y durante toda la jornada del viernes quedó con un rostro radiante y su espíritu centrado solamente en Dios. El sábado, acercándose la hora de su muerte, abrió los ojos y lo levantó al cielo. Y fortificada con los santos sacramentos, estando presentes los miembros del ejército celestial, cantando salmos, su alma feliz voló hacia las alturas. Era el año 1246, el 16 de junio, a la edad de 64 años. Inmediatamente después de su muerte, muchas de las religiosas recibieron la gracia de sentirse llenas de alegría y tuvieron la seguridad de que ella había sido llevada a disfrutar de las delicias del paraíso. Es normal en los difuntos que queden con el rostro triste y pálido, pero en Lutgarda, como señal de su inocencia virginal, su rostro estaba blanco como el resplandor de la flor de Liz. Como ella había abierto los ojos antes de morir, quedaron abiertos mirando al cielo, como indicando el camino que había tomado su espíritu. La piel de su cuerpo estaba suave y flexible, como certificaron quienes la tocaron, como si fuera de lino, a la vez brillante y suave. Su cadáver fue lavado. Una religiosa que desde hacía muchos años había perdido el uso de una mano, tocó su cuerpo y se sanó su mano y pudo trabajar con ella con total normalidad. Así se cumplía lo que había profetizado la venerable María de Oignies. Ella en vida hará milagros espirituales, pero después de su muerte los hará corporales. Yo, Tomás de Cantimpré, muchos años antes de la muerte de Lutgarda, había pedido a varios hermanos y hermanas que, si yo no me encontraba en el momento de su muerte, guardaran su mano cortada para mí como una reliquia. Yo había tenido el permiso de la venerable Heudie, abadesa del convento. La religiosa le habían contado a Lutgarda lo que yo había pedido. Un día que yo fui a verla me miró con rostro serio y me dijo, he oído, mi querido hijo, que quieres cortar mi mano después de mi muerte. Y me preguntó qué piensas hacer con mi mano. Yo me puse rojo y le dije, pienso que tu mano me servirá para bien de mi cuerpo y de mi alma. Ella sonrió y respondió, será suficiente para ti este dedo, medio, después de mi muerte. Entrando en confianza le contesté, madre, nada de vuestro cuerpo será suficiente a menos que sea vuestra mano o vuestra cabeza. Después pasamos a conversar de otra cosa. Y, cuando murió, su cuerpo estuvo guardado en la enfermería. Los hombres de los hermanos convertidos pensaron en cortarle la mano, pero no se atrevieron, y cortaron un dedo de la mano derecha, del que ella había anunciado que sería suficiente. Al saber yo que habían cortado un dedo de su mano, me dije, ahora veré si Lutgarda era verdaderamente profeta. Ella me había dicho que el dedo medio sería suficiente, y yo quise ser el heredero, si podía obtenerlo. Vio a visitar a la abadesa y le supliqué con oraciones y lágrimas que me lo diera. Pero ella no quiso. Entonces, yo prometí escribir la vida de Lutgarda, y con gran alegría de mi parte, recibí, como regalo, ese dedo. Su cuerpo descansaba en el ataúd para enterrarlo, y se preguntaron dónde se le debía enterrar. Vino el abad de Aulné, y dijo que debía enterrarse en la iglesia. Las religiosas del convento le habían preguntado durante su vida dónde quería que fuese enterrado su cuerpo, y ella respondió, en la tumba. En la tumba yo estaré presente, tanto muerta como viva. Todos estuvieron de acuerdo con el abad, y fue enterrada en el costado derecho del coro, cerca del muro donde había acostumbrado a rezar. Sibile puso unos versos en su epitafio, que comenzaban. Lutgarda brilló. Ella pasó su vida sin pecado. Ella vivió con Cristo. Muy pronto se apareció Elizabeth de Wance, religiosa de Ayuers, que había sido abadesa de Saint-Dixier, en la campaña francesa. Esta abadesa le preguntó al verla con gran gloria, —¿Has padecido las penas del purgatorio durante algún tiempo? Y respondió, —Fui directamente al cielo. Pero cuando pasé del purgatorio, yo sentí compasión de los afligidos y los bendije, y llevé conmigo al paraíso a muchas almas, liberadas de sus penas. Cuando estaba hablando, le pareció a la abadesa Elizabeth, que le decía a una joven religiosa, —Sígueme. Entendiendo que la joven religiosa la seguiría pronto. Entonces la abadesa Elizabeth se ofreció a seguirla para morir e ir al cielo. Pero Lutgarda le dijo, —Tú no puedes seguirme todavía, pero no tardarás mucho en seguirme, como una hija a su madre. A los nueve días murió la joven religiosa, y Elizabeth, que se ofreció a seguirla, siguió viva. Milagros después de su muerte Cada una de las religiosas se consiguió un pedazo de cinturón, de manto, de velo o de otras cosas de Lutgarda como reliquias. Una joven religiosa, Beatriz, que había remediado la pobreza del monasterio con su patrimonio, tenía en el cuello un tumor que los médicos llamaban carbuco. Ella se puso alrededor del cuello un velo de cabeza de Lutgarda y se curó inmediatamente. Dom Allard, capellán del convento durante años, sufría de una hinchazón del pulgar. Él ató a su dedo una de las reliquias de Lutgarda y quedó curado. Ode, superior a de Iweres, sufría mucho de una inflamación de la mano. Ella se ató una reliquia y quedó perfectamente curada. Margarita de Andene, religiosa de Iweres, estaba atormentada por un grave dolor de cabeza y no podía reposar ni un minuto por el grave dolor. Se curó con el velo de Lutgarda. Una señora sufría mucho desde su nacimiento. Se le llevó un cinturón de crin de caballo que Lutgarda se había puesto en la carne como penitencia. La enferma se lo puso en el pecho y, ante la sombra de todos, fue liberada y quedó sin ningún dolor. Santa Lutgarda es, en Francia, abogada de las mujeres que dan a luz. Su fiesta se celebra el 16 de junio. Santa Lutgarda ruega por nosotros.